No lo sé, tampoco puedo opinar sobre eso, porque yo tengo jurisdicción y responsabilidad sobre otro ámbito distinto del fiscal. Pero hay un fiscal, ¿no? El fiscal Bidone, que está siendo citado también y que está en una situación parecida. Sí, efectivamente. El fiscal Bidone es un fiscal del Departamento Judicial de Mercedes, está a mi cargo. Y nosotros hemos tenido intervención en la investigación respecto del comportamiento de Bidone porque recibimos un oficio del juez Ercolini que nos hizo saber que el fiscal Bidone se había presentado espontáneamente ante la fiscal Mángano para manifestar que él tenía desde hace tiempo relación con este señor D'Alessio y que intercambiaba una información confidencial. Cuando recibimos este oficio del juez Ercolini, inmediatamente adoptamos dos medidas. Una, cursar el oficio mediante copia certificada al fiscal general de San Martín, otra jurisdicción, otro departamento judicial diferente de Mercedes, que puso en marcha una investigación penal preparatoria. Es decir, una causa penal. Allí se allanaron las oficinas y el domicilio de Bidone. Se tomaron otras medidas. Lo apartamos a Bidone de la unidad de delitos complejos que él tenía a una unidad de delitos particulares, simples. Y además iniciamos el trámite disciplinario en la Secretaría de Control Disciplinario y de Enjuiciamiento que está cursando su trámite. Pedí también a la Suprema Corte que dispusiera lo que se denomina licencia forzosa, que es una suerte de suspensión del fiscal. La Corte de la provincia lo resolvió y está suspendido hoy el fiscal. Y la fiscal... Pero digamos, sería que su acción fue distinta a lo que es... Porque la circunstancia es distinta. ¿Yo con qué me encontré? Me encontré con un acta que nos envió la Justicia Federal, el juez Ercolín y la fiscal Mángano. Un acta donde este fiscal nuestro se había presentado y había reconocido este comportamiento. De manera que ante esas circunstancias no cabe ninguna duda que debía actuar como actué. Y las circunstancias son distintas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Estamos investigando. Yo lo que particularmente veo... ¿Está preocupado usted? No, no estoy preocupado. Mire, yo llevo dos años y tres meses y en el medio de esto hemos... La ministra ha hecho referencia a las mafias. Yo no voy a pasar revista, sobre todo por respeto a la cantidad de gente que está detenida, que antes era muy poderosa, en los distintos ámbitos de la provincia de Buenos Aires. Me refiero a gremialistas, jueces, fiscales, juez de casación. No, no estoy preocupado. Yo sencillamente estamos trabajando y acá lo que se ha hecho de manera muy expeditiva es investigar al fiscal, como lo hemos hecho en otros casos. Y con motivo de esta investigación penal, nosotros estamos evaluando el eventual inicio de un jury de enjuiciamiento para lograr su sensantía o desplazamiento.